¡Adiós! 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 Estamos con Gabriel Ávalos para Argentinos Pasión. El partido pasó con Central Córdoba, agarraste la pelota, la apoyaste en el pedal y te dijo el árbitro, no, no, usted no lo patea, vamos, funcionaba porque no hubo penal. Hoy tuviste el mismo miedo cuando agarraste la pelota firme y dijiste a ver si me lo anulan desde el bar. No, no, en verdad es miedo, no, por ahí no. Yo soy una persona que me confío bastante en temas de lo que es el bar hoy en día, si es que no es, lo trato de aceptar, obviamente a veces con el dolor, después viendo videos que a veces no eran, pero bueno, y estaba confiado de nuevo, estaba decidido y bueno, por suerte era penal y por suerte fue adentro también. Sirve que entre de cualquier manera, ¿no?, para seguir con tu recha goleada. El torneo pasado metiste cinco, ahora ya tenés dos, ese golazo contra Belgrano y ahora este es el punto penal. Sí, sí, siempre sirve a un delantero, siempre le viene Belmer Carl, ya sea de cualquier forma, ¿no?, para la confianza individual y para la confianza del equipo también, que realmente nos merecemos porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande en cada partido, nos está costando un poco llegar al gol, que estamos siendo lo más certeros posible, pero bueno, siempre hay que continuar y hay que seguir. Gabriel, hablando del equipo, primeros tres puntos de visitante en esta temporada ante un equipo muy duro como Tigre, en una cancha muy difícil que Argentina no podía ganar desde el 2012, ¿qué sensaciones te dejó el partido? No, la sensación es muy buena, muy buena por todo lo que ha hecho el equipo, por todo el esfuerzo, un calor terrible, una cancha muy difícil, jugadores que juegan muy bien al fútbol también, Tigre creo que es uno de los equipos que va también a tratar de pelear en el torneo, tiene un gran equipo, un gran técnico y bueno, podemos sacar adelante el partido, pero llegamos tres puntos muy importantes. Gabi, un partido complicado en una cancha complicada también, sobre el final del partido creo que empezó a pesar aún más, porque se venía adelante, es un equipo que te arrasa Tigre. Sí, es un equipo muy fuerte, a pesar de que tenían un hombre menos creo que se nos vinieron encima también, hay que decir la realidad, el equipo estaba cansado, llegaban esos últimos minutos que a veces te desconcentras un poco, no fue el caso, pero sí estamos cansados, tuvimos una semana muy difícil, porque tuvimos un gran porcentaje de jugadores que nos agarró un virus, tuvimos fiebre, yo tuve vómito, demás cosas que nos ha costado bastante trabajar normal en la semana y por suerte hoy con el esfuerzo que hicimos pudimos sacar un partido adelante. Gabi, tu compañero de delantera en este caso, tuviste mucho tiempo jugando al lado de Gastón Verón, esta vez Thiago Onus, que en lugar de jugar de extremo estuvo más al lado tuyo, ¿cómo te sentiste? Porque hizo también un gran partido Thiago. Sí, Thiago es un gran jugador, donde lo pone casi siempre rinde, obviamente necesita también un tiempo de adaptaciones, eso el chico joven tiene un gran futuro, hay que, muchas veces hay que tenerle paciencia, hoy ha hecho un gran partido y la verdad que a mí me da mucho respiro, que es ponerle la pelota adelante y el bancho que trabaja, pues si pierde vuelve, entonces es algo admirable de él y de todo.